La religión yoruba tiene sus bases en un pensamiento filosófico y práctico africano donde prima la familia pero no es entendida como un mero núcleo o grupo de consanguinidad esta idea sopesa mucho más allá ya que dentro de las tradiciones espirituales africanas todo núcleo o casa religiosa es decir un inle es considerada un grupo familiar cada inle está liderado o guiado por un babalao o un babalocha o yalocha quienes hacen las veces de padres madres y abuelos de cada iniciado dentro de la religión cuando un alejo es iniciado dentro de este núcleo es admitido por cada una de las deidades y muchas veces es el oricha quien le permite directamente o también puede delimitar sus funciones e incluso negar el ingreso de esta persona dentro de las familias religiosas cada sacerdote en la religión es consciente de las responsabilidades que adquiere al tener una familia religiosa primero tiene el llamado ante olofi y ante nuestro ángel de la guarda para guiar y auxiliar a cada leyo que busque con respeto y amor su ayuda pero es muy bien sabido que sólo con la venia de los oricha se marcará camino para tener familias religiosas dentro de sus preceptos o para poder ayudar para ser padrino o madrina se tiene que ser reflejo del ejemplo y es por eso que no cualquiera lo es existe un dicho popular que dice a quien buen árbol se aferra buena sombra lo recibe y es por esto que cada casa religiosa tiene que contar con buenos cimientos y raíces éticas y valores religiosos para ser fruto de ese ejemplo los valores y oruba y africanos se guían desde la bondad y el amor por la humanidad es por esto que una de las más grandes orichas dentro del pueblo y oruba ofrece a sus hijos como sacrificio para salvar a la humanidad o sa o che la relación dentro de un isle se da a través del padrinajo es así como el neófito valeyo se inicia bajo las reglas de su padre o madre espiritual que se denominará como padrino o madrina según sea el caso estas relaciones requieren respeto de parte y parte porque entendiendo esta idea es preciso aclarar que para haber sido babalao babalocha o yalocha se tuvo que contar con un proceso de iniciaciones y de pertenencia a otra casa religiosa y es esta idea la que yo denomino como raíces fuertes y bien plantada la ceiba tarda como árbol para crecer pero es ésta la que proporcionará la nueva sombra nadie nace solo ni se forma solo aún dentro de la religión contamos con el respeto y la guía de nuestros mayores que nos bendicen siempre pero también es bien conocido que a toda casa religiosa llegan personas buscando una ayuda o consejo y al iniciar camino muchos son los que tienen que conocer y entender las responsabilidades a pertenecer a esta familia religiosa la obediencia es un valor elemental y fundamental en la relación padrino a hijado en la medida que esta misma es la guía y la orientación por un camino que el baba o ella padre o madre ya ha vivido experiencias que son nuevas para el iniciado es por eso que seguir consejo es uno de los deberes fundamentales del ahijado recordemos que sin muertos no existe santo es por ello que los guías o religioso de estas casas también son seres protectores guías para el camino del neófito y desde ahí que rendimos homenaje a todos nuestros ancestros espirituales dándole luz y progreso a nuevas personas la lealtad es algo fundamental en el signo o bunda y ecu podemos ver como la falta de lealtad es castigada y no aprobada son muchos los valores que gobiernan a cada familia religiosa pero cada una tiene sus prácticas y ancestralidades que pone en práctica pero es la unión familiar en donde el crecimiento está mediado por los aprendizajes y enseñanzas transmitidas muchas veces a través solo de la palabra las relaciones interpersonales dentro del inglés no están medidas o basadas en un club social o lugar para hacer amistades o chisme las relaciones o interacciones están mediadas por el respeto a los mayores a nuestros ancestros y a nuestros orichas es por eso que la relación familiar tendrá como base la espiritualidad y el crecimiento y como núcleo fundamental el culto a nuestras deidades ningún padre desea el no crecimiento y éxito de sus hijos a partir de esta idea entendemos que todo lo que hace un padrino es por el bien de sus ahijados por lo tanto cada ahijado o ahijada tiene que tomarse un tiempo para reflexionar sobre su humildad y el cumplimiento de sus consagraciones evo y el compromiso para poder avanzar y cumplir con los orichas dicho de otra forma el ahijado tiene que entender que la responsabilidad de sus obras consagraciones evo y demás son suyos ya que ninguna boca puede tomar medicina para sanar cuerpo ajeno ningún ahijado ahijada ni padrino o madrina puede involucrarse sentimentalmente en el ámbito amoroso esto hace parte de una relación respetuosa sana y de una regla básica que no admite el incesto religioso cuando el ahijado corona a su santo tiene que seguir cada una de las reglas que le dará a su padrino o madrina y que se aclararán en el día correspondiente al itá estas reglas hacen parte de un desarrollo de un ahijado serio sensato cumplidor de los preceptos religiosos son muchos los principios que rigen la relación ahijado padrino pero los principales son el cariño la obediencia el respeto y el culto a los santos es pertinente que reflexionemos sobre una idea primaria no es sano que aquel ahijado que anda buscando de ley en ley soluciones y que no ha logrado crecer en ninguna familia religiosa ante esto me pregunto aquellas personas cambian de padres como cambiar de ropa son muchos casos y muchas las perspectivas de este tema ya que no sólo hay malos hijos también existen malos padres es por eso que se debe analizar muy bien la casa religiosa para que una vez entrado en la familia no se ande de huérfano desprotegido buscando soluciones convenenciarias de puerta en puerta nuestra religión yoruba es una de las más antiguas de la humanidad y hasta el día de hoy tenemos nuestros inglés basados en la unión la fuerza el amor y el respeto invito a cada uno como religioso a continuar con amor y a valorar sus padrinos porque quien no es buen hijo nunca logrará la bendición de lo que tú iban hecho más perfume para todos los padrinos madrinas e iniciado